Chicos, les cuento que tengo la placa de los 100.000 suscriptores. Gracias a todos los youtubers que me han apoyado. Cuando BoomSniper me ha apoyado al principio también. Gracias a Marco de Momento Buscha. Del canal Momento Buscha. A Animasi, gracias a mi amiga Animasi, a Curco. Todos en mil, eh. Todos en el puta mil. No se me vayan lejos. Todos en mil. Esto va a ser épico. Me encanta, te siento. Gracias, Wilmar. A ver quién gana. Che Gordino. Bueno, hola mi Curco hermoso. ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo. ¿Cuál es la idea? Ahí estaba en grande, mil. Si era víbora te picaba. Tenemos a Gotencito. Todos en mil, ven. Esto se va a descontrolar. No sé si el avión pasa cerca. Ojalá que pase cerca. ¡Oh, sí! Pasa por mil. Pasa por mil, ven. Pasa por mil. Pasa por mil. A ver, a ver. Esos cálculos que hago. Sí, sí. Pasa por mil, ven. Pasa por mil. Ojalá no se tiren antes. No se tiren antes. Tienen que caerse en mil. No sean, no sean tramposos. Porque siempre hay tramposos. Vamos a hacer una miniatura con la gente. A ver. A ver, tenemos a Leo que hará bajar. ¡A la... ¡A la mierda, Leo! Una miniatura ahí. Ah, justo Leo. Leo está lejos de la gente. Voy a seguir viendo. A ver quién más está mirando para arriba. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, esta está buenísima! ¡Esta está buenísima! A ver, Sofie. ¿Cuántos tenemos que han caído en mil? ¡Pero tienen que caer en mil, ven! ¿Por qué están tramposos? ¿Qué están haciendo? Bueno, ya. Ah, ya se la mataron. Se la mataron. Samu. Samu se está yendo a la verga. Tenemos a More. Que no sabe qué hacer. Lautaro. No, espérense. What the fuck? Tenemos a Rip. Este está... Este Rir está en mil, ¿eh? Este Rir está bien en mil, mil, mil. Esta sala es una F, bebé. Si hay muchos en mil, la voy a subir. A ver. Gabo Snow está en mil. En su lado se está por... En realidad, no sé por qué se fueron a todos lados. Miren, Destro... Destroy está en mil con un arbusto. Aprende del... Destroy. Destroy. Te aplaudo. Te aplaudo por ese arbusto. El cazador, el cazador. Aquí te tenía cazador, ¿eh? Te tenía mi cora y me decepcionaste, ven. Me decepcionaste. Tenías que caer en mil, bebé. Ok, no. Miren. El arbusto, ven. Lo está buscando. ¿Qué está haciendo el ven del arbusto? Tenemos a Héctor, que también está peleando en mil. Después los demás se fueron a lutear. Y eso no era el trato, así. Pero bueno, ya. ¿Qué va a ser? Ya desperdició una sala. Ok, Leo Carabajal está volviendo a mil. O sea, como que se fueron a lutear y volvieron. Capaz que lo dejé. Capaz que lo dejé. Pero el truco era que... Uf. Mataron a Realme. Queda Tyro. Quedan 14 con vida. Esta sala va a ser bastante perreco. A ver, tenemos a Bac... Al cazador. Al JSK. Uf. Bueno, teníamos a JSK. Quedamos con Samu. Lautaro. More. A ver, a ver. More. More. ¿Qué está haciendo este men? What the fuck. Está... Está respirando. Está cansado, men. Un poco más y no sé. Pobrecito. Tenemos a Nikosoto. Uf. Teníamos a Nikosoto. Nikosoto. Queda de noche con vida, eh. Queda de noche con vida. A la... Este video no va a llegar ni a 10 minutos. Hagan algo más. Vamos a hacer la sala arriba de la torre de Bimatsaki. Está cagando, Mori. Está cagando, Mori. No sé qué está haciendo, men. Está cagando. Tyro. Tenemos a Ensoldados. Tenemos a Héctor. Quedan 7 con vida. Esa sala es súper rápida, men. ¿Dónde está mi invitación? Venite a la Discord, chefeo. Entra al vicio. ¡El Puky de la gente! Ahora sé. Que onda la cuelca. Saluda a la gente, Puky. Saluda a la gente. ¿Cómo le va? Estaba hablando justo. Estaba hablando recién con Pedro. Pedro Dancía. Que estaba diciendo que no estaba viendo las tab, pero estaba en una PC, boludo. Con razón. A ver. Ahí entra la aplicación. Estoy grabando para YouTube. ¿Quieres mandarle saludos a alguien, Puky? ¿En YouTube o en Nonolive? No, estoy grabando para YouTube en Nonolive. En vivo. Pero estoy grabando para YouTube. A ver, a ver. Estás haciendo un video en Nonolive para hacer un video después de subirlo a... Sí, es como el efecto manipulador. Tenemos a... Samu está... ¿Cuándo le vas a suprimir? ¡More sigue campeando! ¡More sigue aquí! Chicos, vayan a matar a More. Está aquí, miren. Vayan a matar a More. A ver quién va. ¿Quién es el que va? Le doy 200 diamantes al que mate a More. Una mentira. ¡More ha decidido salir, chicos! Ha decidido salir. Ya ha dejado de garcar. Y ahora va a salir y ser libre. Va a ser libre. Porque sabe que la Yuwoki le va a aparecer si sigue ahí. Luz, hace otra. En la planta nuclear de Vimatsaki, porfa. Es que ya no quiero... ¿Qué posta loca? ¿Posta loca? Lo de la Yuwoki, loco. Yo la otra vez estaba durmiendo. A la mañana alguien en mi ventana ha gritado... Y la verdad que... Por la duda he dicho... ¡Ew! ¡Ew! Y después me... ¡Ew! 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 El mío es una caca. Es un J7. A ver si... Este año me compro un iPhone. Tengo una puta vez. Aunque tengo miedo. Porque tengo miedo de que me... 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 Me roben, men. En serio. No me compro un iPhone porque tengo miedo de que me roben. O sea, yo prefiero que me roben esta caca. Prefiero que me roben esta caca. Que me roben un celular de... 40 a 50 mil pesos. En serio. Esta caca la compré a 3 mil 500 pesos el año pasado. Y que me roben algo de 40 a 50 mil pesos. No, gracias. Así que ya saben, bebés. Si me está viendo un... ¿Cómo sería un ladrón? Luz, ya te he dicho. Un futuro churro, mañero. Soguero. Luz, ya te he dicho. Tengo un J7. Es mejor comprar tu teléfono. No te compre iPhone. Es un cachivache. A mí me gusta el iPhone. A ver, el cazador va a 3 kills, men. El cazador va a 3 kills. Quedan 6 con vida. Porque espérate que ya termine esta sala. El soldado se está pegando contra alguien. No le ha sacado tanto. A ver, a ver quién es. A ver quién es. Es Samu. Es Samu. No le ha sacado... Uf. Samu, perro. ¿La vas a matar, perro? La mato. Ven ahí, ensolados. Enzo. Enzo. Ah, se llama Enzo Lados XD. Enzo Lados. Tenemos a Lautaro. Tenemos a More. 5 personas. Miren esa zona, men. Miren lo que es esa zona. Quedan 5 comidas. Y miren la zona. Esto no se va a terminar nunca. Esto no se va a terminar nunca. A ver, el cazador es uno de mis favoritos. Porque me gusta cómo juega el main. Juega estratégicamente. Vamos a ver si gana. Tenemos a More que ha campe... El pelo de Goku. Aquí voy a poner una canción de... El pelo de Goku. No mames. ¿Qué puedes decir? ¿Uguu? ¿Puedes decir uguu para el video de YouTube? ¿Uguu, uguu? ¿Qué es uguu? ¡Uguu! Así de si. ¿Qué tiene que ver? A ver, ¿el que me he perdido? ¿Uguu? No, pero uguu. Así. ¡Uguu! Chicos, yo voy a hacer... Pero tengo que apretarme los cachetes. ¿Y o sí? O nada que ver. Sí, apretando los cachetes. Porque... ¡Uguu! Así. ¡Uguu! Uguu. ¡Los hija de p***! ¡Me eliminaste! ¡Me invitas! ¡Soy Héctor! ¡Qué güey! ¿Sabes qué? Es momento para... Miralo ese tipo. Fue y volvió, ¿eh? ¡Mores! ¡Mores! ¡Fullcamper! No, hay un hipo que preguntó... ¿Quién es Puky? Luz, no le picate quién soy yo. ¿Puky? No le picate... No, no, se le falta el respeto. Puky es uno de mis amigos que le falta un tornillo. Y está ahí. Siempre están los... Casi siempre están los directos. Mira el video que te envié en Instagram. Me voy a fijar, Alex. ¿Luz me puede saludar? Luz, ¿qué le pasa a ese more? Va y viene de la zona. Aparece un momento. Aparece en otro. ¡Natalie y Abril! ¿Cómo están, bebés? No sé. Tiene un peinado super saiyajin, men. Para mí que está usando teletransportación del lado al otro. Creo que le están dando mal el pin, men. Puky se va de los Simpsons, chicos. Confirmado. 100% real. Puky se va de los Simpsons. Chicos, yo la posta me he ido porque el presupuesto no daba, loco. ¡Mores! ¡Se mató a Tyro, men! El men que estaba cagando del principio se mató a Tyro. El que no sabe quién es Puky no conoce a Dios. ¡Queda insolados! ¡Queda el cazador y queda More! ¡No, More! ¡Coshe, coshe, amigo, compañero frifariano! ¡Coshe, coshe, coshe! A ver quién gana esto. Quedan insolados el cazador y More. Bebes, ya lo repetí, pero lo vuelvo a repetir. XD, adiós. El que no sabe quién es Puky se le apareció a su tío en la noche. Puky es el dios de los tíos. ¡Uh! Se lo están por matar a mi More. More se está por curar. Ensolados está corriendo de un lado a otro. El cazador tiene la mira a Ensolados XD. ¡Uh! Se lo mató. El cazador cazo. ¡Queda el cazador y More! Queda el cazador y More. Esto va a estar épico, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver si More logra ver al cazador. ¿Lo vio? A ver qué pasa. A ver que usa el hack, ¿eh? Usa el hack. Está usando el hack de salto en el tiempo. A ver, el cazador está atacando con bombas. El cazador está atacando con bombas. A ver qué hace More. Está evitando las bombas. A ver, a ver, esto está épico. ¡Uf! Le tiró una bomba justo en el trasero, creo. A ver. No, no, no. More tiene pelo rubio, ¿ves? Quiere ser un Goku. Pero cazador tiene su mochila de conejo y dice, yo soy más machote, pecho peludo que vos. ¡Se van a enfrentar cazador! Y el cazador cazó a More. More ha sido cazado por el cazador. Increíble cazador, increíble. Él es uno de mis favoritos porque siempre era mi sala y hace increíbles partidas. Increíble cazador con seis skins. More con dos skins en segundo lugar. Y ensolados XD con tres skins en tercer lugar. Gracias, chicos. Esta sala ha sido increíble, increíble. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo. Esto ha sido todo el video de hoy. Gracias, Pookie, por haber estado. Hasta mañana. Así que nada, bebés, en serio, muchísimas gracias a todos los que me han apoyado desde el principio. Jugando PUBG, jugando juegos de terror. Free Fire es el juego que más me ha ayudado con esto de YouTube. Free Fire me ha abierto muchísimas puertas que de verdad voy a estar agradecida toda mi vida con Free Fire. Y nada más que decir, gracias a todos. Los amo a cada uno de ustedes que vean este video. Los quiero muchísimo y déjate un like. Cállate, aún no te hice nada. Aún no te hice nada. Suscríbete si sos nuevo para no perderte nunca de la diversión. Y use mi código Fortnite. Y si juegan Fortnite ya que están ahí, Luz Gaming. Eh, eh, un saludo para Mabucard que me está diciendo Pookie, Pookie, Pookie. Adiós, adiós. ¡Chau, bebés! ¡Cuídense! ¡Besos! Bye, bye. ¡Besos! 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 ¡Besos!